de la visita que debemos hacer periódicamente al ginecólogo porque a muchas les vale gorro. Así es que bienvenida, Anais. Muchas gracias. Bueno, pues es muy importante ahorita que iniciamos el año, creo que de nuestros propósitos más importantes es como mantener la salud. Y bueno, yo siempre les comento que esta visita se tiene que planear a partir de la edad que tenga la paciente. Por ejemplo, es muy importante que cuando nuestras chicas en casa ya comienzan su primer menstruación entre los 13 y los 15 años, que ya comienzan con algunos cambios sexuales, es importante que hagan su primer visita al ginecólogo. En este caso, pues la visita está encaminada como a orientarlas acerca de algunas enfermedades de transmisión sexual, del inicio de su vida sexual, de los cambios que van teniendo, por ejemplo, orientarlas al uso de alguna aplicación para que puedan llevar un mejor control de sus ciclos menstruales. Y en algunos casos donde tengamos algún tipo de sospecha de que la paciente pudiera llegar a presentar alguna patología como un quiste o algo de ese tipo, pues realizarle su primer ultrasonido. En mujeres que ya iniciaron su vida sexual, bueno, está indicada una vez al año o dependiendo si pudieran llegar a tener alguna patología, como en este caso si fueran portadoras del virus del papiloma humano. En este caso, las visitas se programan cada seis meses. Entonces, lo más importante en la primer visita, bueno, es después de los 21 años o dos años después de haber iniciado tu vida sexual para realizarte tu primer papanicolao, tu primer colposcopía, tu primer examen mamario, algún ultrasonido que nos ayude a ver que tu útero y tus ovarios y el sistema reproductor que en general está como oculto en el cuerpo esté sano. Y si deseas ya un embarazo, pues algún tipo de orientación acerca de qué tipo de medicamentos puede tomar la pareja, porque eso es bien importante. O sea, siempre se tiene que dar en pareja y es muy padre cuando, por ejemplo, las parejas las acompañan. Y en el caso de las mujeres mayores que ya se encuentran como en la etapa de la menopausia, yo siempre les digo que esta es una etapa vital en la vida porque es cuando nosotros tenemos muchos cambios adaptativos y entonces generalmente es cuando después de los 40 años ya está indicada nuestra primer mastografía en la vida y esa mastografía la vamos a tener que ir espaciando cada año o cada dos o tres años dependiendo de los riesgos que la paciente pueda tener. Por ejemplo, si la mamá o la hermana de la paciente tuvo alguna patología, es importante que se le dé un seguimiento. Porque es más propensa. Exactamente. Exactamente. Y luego las chiquitas empiezan, como bien lo mencionaste, ya su vida sexual, pues muy pequeñas, ¿no? A veces 12, 13 años ya inician. Pero a ver, si no tienen de inicio una vida sexual, que es cuando tendrían que ir al ginecólogo y si presentan alguna anomalía o infección, yo creo que algunas veces por la ropa interior, etc., es recomendable también ir, ¿no? Sí, entre los 13 y los 15 años, digo, es más que nada para orientarlas, el cuidado, cómo deben limpiarse, qué tipo de jabones, por ejemplo, hay muchas marcas comerciales, pero en realidad hay algunos dermatológicamente probados, que son hipoalergénicos, que pueden comenzar a utilizar desde esa edad, el cambio de toalla, el uso de la copa menstrual, o sea, es como orientar a la paciente para que ella pueda tener como más confianza en su desarrollo. Una orientación más fija, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa con esas pequeñitas que dicen que tienen que ir al pediatra en vez del ginecólogo porque todavía están muy chiquitas, cuando tienen por ahí una intención muy fuerte? ¿Eso es una realidad o ahí tendríamos que... Bueno, la... También, perdón que te interrumpa, también la comunicación con los papás, a veces las mamás es más... No, háblale, hay que hablarle al pediatra para ver que... Claro, porque todavía no se sienten listas, para abordar el tema del ginecólogo. Y es que para eso existen las diferentes especialidades, ¿no? Y digo, si la niña a los 10 años tiene una infección muy fuerte, o sea, yo creo que lo ideal es al ginecólogo, pero ¿qué pasa con esas situaciones? Lo ideal es que las llevemos ya una vez que hayan iniciado su primer periodo menstrual, tal vez un poquito antes para explicarles todo este proceso. Y una cosa que me parece muy importante mencionar es que, bueno, ahora en la cartilla de vacunación está incluida la vacuna del virus del papiloma humano, y entonces se aplica en mujeres y se debería aplicar también en hombres menores o cercanos a los 9 años o cuando no han iniciado su vida sexual. Y eso es algo súper importante porque los protege. O sea, desafortunadamente nuestra generación, como entre los 30, 40 años, no existía esa vacuna y entonces por eso es la población que más tipo de infección de este tipo pueden llegar a contraer. Y no están exentos, ¿no? O sea, los hombres. Oye, ¿nos puedes explicar rápidamente en qué consiste colposcopía y papá Nicolau, por el a quien no lo sabe? Claro, el papá Nicolau, son como estudios hermanos. El papá Nicolau es una muestra que se toma, se coloca un espejo vaginal y con una batelengua se toma un poco de muestra de las células, de la parte de afuera del orificio cervical y de la parte de adentro. Y eso se manda a teñir. En realidad, el examen se llama citología cervical y la técnica con la que la tiñan se llama técnica de papá Nicolau. Y esa laminita se lea al microscopio y ahí el patólogo diagnostica si hay algún tipo de cáncer o algún tipo de anomalía. Y la colposcopía es un examen directo en donde se aplican algunos reveladores y podemos ver algún cambio como de tipo alguna manchita, algún tipo de úlcera, algo que nos oriente que pudiera tener la paciente virus del papiloma humano y en ese momento tomar la decisión de biopsiar, dar un tratamiento y pues realizar ese tipo de... O sea, si van de la mano. Sí, sí, van de la mano. De hecho, es lo mejor ahorita hacer la citología que es a un nivel como más profundo y la colposcopía que es ya algo que nosotros observamos cuando ya está ahí presente la lesión. La verdad es que es muy importante. Fíjate, de todo lo que ya hablamos ahorita para tener una revisión adecuada de la parte íntima de la mujercita. Pero esto no nada más es de la parte íntima de las mujeres, también es responsabilidad de la pareja, de los hombres. Tus redes sociales, por favor, doctora. En Facebook, doctora Anaís Gabriela Reyes Navarro y en Hospital Santa Coleta, consultorio 511, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Así es que no tengan miedo porque uno de los mayores después del dentista es el ginecólogo, ¿no? Entonces, así es que tenemos que revisarnos. Todas las mujeres tenemos de verdad que hacernos estos estudios. Vámonos a un corte, familia, y regresamos. Gracias, Anaís. Bye, gracias. Gracias, doctora.